El Fonsado La Villa de donde salían los soldados Que iban en campaña Y organizar Toda esa soldadesca De forma que se supiera Cada uno que aportaba y sobre todo Que derecho tenía A la hora del reparto del botín Esto fue fundamental en todo el avance De la frontera, sobre todo Castellana a lo largo de la Edad Media. Pues bien, tanto un tema Como otro, tanto el tema De la fortaleza como sobre todo el tema El Fonsado está tratado Con bastante Detalle. Por tanto era un tema Que se ve que les importaba Les importaba Extraordinariamente a los A los Sujetos de la época, ¿verdad? Bien, respecto Fíjense que sigo con mi Circunloquio para llegar al final, ¿eh? No se me pierda, circunloquio Y luego llegaremos al final Les diré que me he tirado todo el verano Redactando este texto el verano pasado Con lo cual, esto que estoy diciendo Aquí en breves palabras me llenó Me ha llevado muchas horas de reflexión No creen que lo digo a modo de pajas Como decía Sánchez Albornoz Hace muchísimos años Sin Repoblación La reconquista no servía para nada Es decir, había que reconquistar Un territorio, obviamente Pero si esos territorios Nuevamente conquistados No se guardaban No se Dotaban de población Que se asentase la tierra Cultivase la tierra Y en caso de necesidad Defendiese militarmente la tierra Esa población Se perdía Por tanto, y eso ocurrió tantas veces Por tanto, no es extraño Que el rey batallador Que tantos territorios conquistó Tantos avances hizo En la línea de la frontera No fuera una persona Fuertemente comprometida Con la repoblación del territorio Que a él le había tocado administrar Por tanto, no es extraño Cuando se estudia la política forral De Alfonso I el batallador No es extraño que encontremos Gran cantidad de fueros Y gran cantidad de fueros Que muchas veces son Extraordinariamente variados A veces son personales A veces son dirigidos a un monasterio Pero la mayor Incluso una minoría Como ocurre con los mozárabes Que se trajeron de Granada Hasta Aragón ¿Verdad? Y no solo Aragón Sino también se llevaron a León Por ejemplo Mozárabes, esto es Cristianos Que vivían entre los musulmanes En la España musulmana En Holanda ¿Verdad? Por tanto, la política forral De Alfonso I Es una política extensísima Tanto en lo que se refiere Al número de fueros dados Y de privilegio de estados Como en lo que se refiere A las regiones repobladas Y a los modelos Utilizados para repoblar En lo que se refiere A la zona castellana Los fueros no son muchos No son muchos Son importantes Salinas de Ñana Castillo de Peones Velogado Soria Alesón Esto es La Rioja Por ejemplo Son pocos Y no parece que sean posteriores Al divorcio rej ¿Cuál es significativo? En tierra navarra Se conservan Hasta 19 textos Diferentes Algo que ocurre También igual En el texto Lo detallo No voy a A casarle la cabeza Porque ustedes serían capaces De recordarlo Y yo tampoco En su lugar Los textos aragoneses También son muy importantes Son los más importantes Incluso Por encima de los navarros Lo cual nos indica Que Aún teniendo en cuenta Que en la Edad Media Los territorios No tenían las fronteras Tan rígidas Como lo puedan tener En épocas posteriores De modo que No hay ningún problema En que un texto Castellano Por ejemplo Se utilice En un texto En una zona portuguesa De soberanía Del rey portugués No hay ningún problema Con eso De modo que Los textos son Muchas veces Intercambiables ¿No? El texto De Murillo y el fruto Por ejemplo Es un caso paradigmático De eso Un fuero utilizado Lajísimo De su lugar de origen Que era Medina Félica Por tanto Podríamos decir Que la política Reporadora O foral Alfonso I Tuvo una ejecutoria Desprovista por completo De prejuicios geográficos Totalmente Los fueros originarios De lo que es La Rioja Por ejemplo Se extendieron con normalidad A Navarra Los fueros De la actual provincia De Soria Fueron usados Tanto en Navarra Como en Aragón Los fueros navarros Sin embargo Tendieron a permanecer Fueron Dentro Propiamente Del reino Navarro En el caso de Aragón Pasa algo parecido Los textos más importantes Son Con diferencia El fuero de Jaca El núcleo jacetano ¿Verdad? Y otros más Entre los que destaca Obviamente Obviamente Los fueros de Zaragoza Que son Como digo Muy importantes Llegando a ese punto Cabría plantearse Si a través De El tipo De descripción De De términos Municipales Que se daban A los distintos lugares repoblados Cabría encontrar Algún modelo Que nos echase luz Sobre La veracidad O no De la disposición Del fuero Del fragmento De Soria Que habla De un fuero Perdón De un territorio Extensísimo Para eso Me Estudié Los tipos De Donaciones De fueros Y de donaciones De términos Dentro de los fueros Porque uno de los temas Fundamentales Que se solía incluir Dentro del fuero Breve Incluso El fuero breve Era La extensión De términos A veces era muy genérico Se decía Bueno Pues se le dan Los mismos términos Que tenían en boca De musulmanes Con lo cual Nos quedamos Con la misma O solían decir Los fueros Como hemos dicho antes En el caso de Casia Por lo que se pudiera dar Al sur de la población Durante un día Una persona Andando Con ida y vuelta Bien La variedad A la hora de ver Los tipos De donaciones De términos Que se hicieron Es tremenda Es enorme Sin embargo Se pueden reducir A dos modelos En primer lugar Los fueros Que relacionaban Las aldeas O pagos Que incorporaba el término Lógicamente Esto tenía sentido Cuando el territorio Que se va A conceder A una población Mantiene población Anterior Y se conoce Perfectamente El nombre La ubicación Y la población Que está en cada sitio Esto se hizo por ejemplo En Tudela En Marañón En Encisa De Bárdena O Ardena En Calatayud ¿Verdad? Pero en otros casos La distinción Es simplemente Los casos De descripción De la mojonera Es decir Que lugares quedaban Alrededor del lugar Que se estaba Concediendo Esto es el caso Del supuesto fragmento ¿Verdad? También se utilizó En Egea Diez años antes De la Revolución de Soria En Elfrago Verorado Can Castillo Corella Etcétera 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 Por tanto Esa línea De investigación O esa línea De De Elucidación Del problema Pues se mostró Un camino Sin salida No obstante Que aquí hice el esfuerzo Pues lo dejo De publicar Por si me sirve Alguien Pues me parece muy bien Que lo pueda aprovechar El día de mañana Pero realmente A mi no me saco De luz Lo digo aquí Honradamente Delante de ustedes Por tanto Y para concluir Cabría pensar O cabría discutir Cuál fue La organización Postrera Del término Municipal Concedido A Soria Y el que Finalmente Poseyó ¿Verdad? Los foros De Casedaro Y Peña En lo que se refiere A términos Municipales De uno y otro Son prácticamente Similares La disposición Es la misma Es la que les he dicho Antes Desde la localidad Hasta el Congosto De Carcastillo Con lo cual Obviamente Que De los dos Fueros navarros No podríamos sacar Ninguna enseñanza Respecto a Lo que era El término Municipal Originario Concedido Para Villa De Soria Luego ciudad Que lo dije Villa Es evidente Que al tratarse De dos localidades Que estaban unidas Una a la derecha A la izquierda El punto de término Era el mismo Luego era lógico Pensar Que le dieran Exactamente La misma Delimitación Y el mismo Anunciado De esa delimitación ¿Verdad? Por tanto El foro de Casedaro Para ese Intento Para el tema De la descripción De los términos Municipales Originarios De Soria No nos sirve Para nada No nos sirve No nos sirve No nos sirve